Llevas tiempo sin verme, creo que es tiempo de volver no encontrar Pa' repetir como se siente, no me gustas aunque no somos na' Antes que se haga de día, y aunque mientras más tarde mejor Le dije que doy no pasaría, y me contestó ¿Dónde? Dime dónde, nos encontramos pa' volver a pecar ¿Dónde? Dime dónde, quieres que te vuelva a tocar Como la primera vez, si si yo no te olvidé Y cada vez que en tu selva es mi nombre, responde Y baby dime dónde, como la primera vez, si si yo no te olvidé Y cada vez que en tu selva es mi nombre, responde Y baby dime dónde Dime cuándo y en dónde te puedo ver, pa' repetir lo que hicimos la primera vez Tiene flow y elegancia, química sustancia que asesina Cuando se trepa encima, vamos a ver, vamos a ver Tú tienes el poder, lo que se aleja siempre tiene que volver Quiero repetir de nuevo todo lo que vivimos en ese tiempo pasado A seguir a tu lado, bebé, hasta que la muerte nos separe Mano y otro igual no me compare Yo sé todo de ti, como tú sabes todo de mí Llegale aquí, sabe que estoy loco por ti, bebé Quieres sentirla hasta morir para volver a revivir Si ropa viene a repetirla encima de mí Ya que estamos sueltos los dos Dentro de mi cuarto lo que hay es fuego, fuego, baby Actívate, me voy cuando amanezca Quiero verte otra vez, no te me desaparezca y dime Donde, dime dónde, nos encontramos pa' volver a pecar Donde, dime dónde, quieres que te vuelva a tocar Como la primera vez, confí si yo no te olvido Y cada vez que en tu selva es mi nombre Responde, baby, dime dónde Como la primera vez, confí si yo no te olvido Y cada vez que en tu selva es mi nombre Responde, ay, baby, dime dónde Tiramos un texto con todas las indicaciones Tú vas a ver cuando yo me estacione Hablo de ti, baby, hoy vamos a repetir Pero vámonos en mi carro, dejamos el tuyo aquí Tienes maldad y en la parte atrás Yo tengo la vía pa' partirte como si esto fuera un trap Tú me gustas aunque no somos nada Hay quien un hoyo que me ronca pero nunca me hace nada Toma pa' que te enamores Baby, tú me gustas, tú me corres Pa' ti lo traes de todos los sabores De todos los tamaños, de todos los colores Toma pa' que te enamores Baby, tú me gustas, tú me corres Pa' ti lo traes de todos los colores Quiero tumbarte como la doctora porque Llevas tiempo sin verme Creo que es tiempo de volver, no encontrar Pa' repetir cómo se siente Tú me gustas aunque no somos nada Antes que se haga de ti Y aunque mientras más tarde, mejor Le dije que de hoy no pasaría Y me contestó ¿Dónde? Dime dónde Dime dónde Dime dónde Teme dónde Dime dónde Dime